Hay mil dólares, ¿cuál es la llave en su casa? Dígame cuál es la llave y tengo por ahí a Mariangeli. ¿Cómo estás, mi amor? Todo bien, gracias a Dios. Bienvenida, feliz domingo. Mire, yo tengo mil dólares, ¿cuál es la llave que abre la puerta de Rooms to Go? Yo pienso que es la número uno. La uno, dale con la uno, Mariangeli. Vamos con la uno, mil dólares en juego. Vamos a ver. Todo Puerto Rico, vamos a ver. Son mil de Rooms to Go. Ay, ay, ay. No, no pudo ser. Ponme ahí a Nereida. Nereida, buenas noches. Oye, saludo a Yafet de Quebradilla. Saludo a Yafet de Quebradilla. De parte Pepe, dos muchachos. Óyeme, Nereida, ¿cómo estás? Todo bien, gracias a Dios. Y usted, Nereida, ¿de qué pueblo viene? De Guayama. De Guayama. Mire, Nereida, llévate los mil pesos para Guayama para yo estar contento aquí con ustedes. Verdaderamente los necesito. Nereida, ¿usted tiene un número en particular o va a coger un número ahí y que usted entienda qué es? Sí, tengo un número. ¿Cuál es el número? El tres, porque tengo tres bellos hijos. Tiene tres bellos hijos. Muy bien. ¿Y ya son grandes o viven con usted? No, son grandes, ya están casados. Muy bien. Nereida, llévatelos para Guayama. Para allá, para el área, para allá, bien chévere. En Guayama es bien bonito. En el nombre de Dios. De Pozuelo, por allá. ¿Cómo que se llama el sitio donde se venden las empanadillas en Guayama? En Pozuelo. En Pozuelo. Hay empanadillas así, así de grande. Gigante. Empanadillas, mira. Y las alcapurrias así. Sí. Exactamente. Una libre pan. Vámonos, Nereida, buena suerte. Vamos con la tres. A ver, María, para Guayama. Una empanadilla de allá de... Nereida. De huelle, de pescado, de tiburón. A ver. A ver, Nereida. Pastelillo de allá. Y... ¡No! ¡No pudo ser, no! Vámonos con Josian. Josian, al micrófono, papá. Josian. Sí. Josian, ¿de qué pueblo vienes? De Bayamón. Llévate los mil pesos para Bayamón. ¿Qué número es, Josian? La ocho. Dale con la ocho. Viene, abre la ocho. Vamos arriba. ¡Va, Bayamón! ¡Va, Bayamón! ¡Room to go! Recuerda que la oferta es esta mañana, de 30 aniversario. Mañana 5 de abril. Vamos a ver. Ay, ay, ay. Vamos, Josian. ¡Y, y, 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 y! ¡No! ¿Qué número eres, Stephanie? Hoy era la dos. Ábrelo, Pepe, con la dos. Significa que mañana hay 1.200. Ábrelo, Pepe. Mañana hay 1.200. Estos siguen acumulando el dinero. Nosotros vamos a una pausa. Míralo ahí, ábrelo ahí. Ponlo ahí, Guique, para que lo vean. Ahí está. 1.200 dólares mañana. Bingo rápido. Este en Puerto Rico gana. Vamos arriba. Ya viene lo tuve, está confinito. ¡No te lo pierdas!